chavales hoy no voy a hacer una intro rara en plan loquísimo ni nada así que nada vamos con el vídeo que tan fuerte es okaru bueno como bien sabéis okaru es uno de los dos protagonistas del manga dan dadan y ahora anime dan dadan que por cierto ya he visto el primer episodio y joder que guapo está y al principio okaru era un pibe como otro cualquiera de hecho bastante tímido en lo suyo en su mundo y poquísimo más es decir no estaba preparado para luchar si se mete en una pelea le das así explota sabes o algo pero a medida que pasa esto en el primer episodio es poseído por el espíritu de la turbo vieja y esto le va a proporcionar muchas bueno muchas varias habilidades vamos a ir viéndolas ahora punto a punto la primera es la velocidad extrema obviamente la más obvia la más obvia o la que todo el mundo vea con facilidad que básicamente que le da mucha velocidad a su explicación es hostia no os perdáis básicamente esta velocidad le permite moverse mucho más rápido que el ojo humano sé que es mucho más rápido que cualquier ataque normal que le pueda dar un humano ya luego cualquier espíritu o alienígena pues también le puede dar problemas pero normalmente ya me tendré no tiene esa habilidad tiene ese añadido añadido que le permite obviamente ya hacer distinto a lo normal es decir ya es más rápido que lo normal por lo tanto los ataques normales valga la redundancia pues no le cuesta nada esquivarlos el siguiente punto es su fuerza que gracias a la turbo vieja al estar poseído su fuerza también aumenta aparte de la velocidad lo cual como he dicho antes de la velocidad que le permite esquivar ataques normales y demás aparte teniendo esta fuerza aumentada eso le da un plus bastante gordo para enfrentarse a espíritus más tochos como el cangrejo por ejemplo a espíritus más tocho vale y más poderosos luego tenemos la regeneración o karun ha demostrado tener una habilidad bastante rápida al estar poseído claro de recuperarse de las heridas lo que le permite seguir luchando a pesar de haber sido herido y además esto le da mucha resistencia a batallas largas y por último tenemos lo que podemos llamar como poder espiritual que a medida que avanza la historia su capacidad para controlar este poder sobrenatural y todo lo que tenga que ver con ello pues lo hace saber controlarlo más y por ende pues se va volviendo un poquito más fuerte entonces de cara al combate saber controlar cada vez más tus poderes de espíritus y cosas raras pues obviamente te va volviendo más fuerte y eso hace que en un combate seas mucho más eficaz tenéis una lista de reproducción en mi canal con el nombre de abdadab vale donde está todo lo que he subido sobre este sobre esta obra ya sea en edith en plan shorts o vídeos largos largos como este y de hecho voy a dejar uno en la descripción vale voy a dejar un vídeo de cinco razones por las que verdaderán es un videazo ahora es uno de mis favoritos por el fin mi favorito dura la apenas dura dos minutos y es súper dinámica la verdad que me flipa hasta yo mismo me parto de risa con este vídeo al que necesita usar este vídeo suscribiros comentadme y pegar un like y nada así que suscribirse gusta dandadán sobre todo también aparte porque voy a estar subiendo un montón de vídeos de dandadán así que nada nos vemos hasta próxima